Si el técnico de la selección hasta este domingo tenía una duda en su equipo, esa se incrementó a dos. Los motivos los de el mismo entrenador. Ahora tengo dos, en serio. Tengo dos y sabrán ustedes el equipo como les dije en su debido momento. Por principios del bigotón no anticipó el once que jugará ante Perú. Sencillamente yo tengo todo el derecho del mundo a decir la alineación del equipo en el momento que yo quiera. Y no es una frase hecha, en el fútbol no hay secretos. Ni para usted, ni para mí, ni para ninguno de los que hay aquí. Pero si hay un derecho de un entrenador de decir el equipo en el momento que tiene que decir. En primer lugar, jamás, jamás le diré a usted el equipo antes que a mis jugadores. Tampoco dio una pista de quién será el acompañante de Marcelo Martins. Hay 24 futbolistas, de los cuales estarán 23 en la convocatoria y de ahí elegiré once. ¿Quién será acompañante de quién? Lo verán cuando digamos la alineación. Durante estos días de trabajo el técnico pidió a sus jugadores que se diviertan al momento de jugar. Vamos a salir a la cansa y vamos a salir a divertirnos, a pasarlo bien. Porque cuando uno se divierte en su trabajo nuevamente tiene mucha mejor producción y mucho mejor rendimiento.